Ahora vamos a recibir a otra gran artista que nos va a cantar un tema titulado Habla con los ojos. Fuerte el aplauso para Puri Ariza. ¡Gracias por ver el video! Siéntate a la ver a mí, por el mismo pensamiento con que va a confesar Mírame a quien bien te quiere, a quien nunca te engañeo Mira que si no eres bueno, no me le da la culpa Como Dios te ha perdido el dolor Mírame en silencio, que más ni tus ojos son más que tu voz Y si ellos me lian, sin que tú me hables, pierde los secretos de tu corazón Nos pierden los ojos, pa' que vean ellos que ya que nosotros somos ganados Mírame, mírame en silencio Mírame en silencio Que de nuestra excusa nos entere nadie 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 No cierren los ojos para que vean ellos que ya entre nosotros estamos a cabo. Mírame, mírame, silencio, que en nuestros cursos nos entrena nadie. Nadie, nadie más tenía.